CCN CERT, detección e intercambio, factores clave. Incremento constante del número y peligrosidad de los ciberataques, ciberamenazas y sistemas de información cada vez más complejos. El CCN CERT, el CERT gubernamental nacional, se enfrenta a dos grandes retos. Detección como primer factor clave en la contención de los ciberataques y el intercambio oportuno de información útil con su comunidad. Ante estos desafíos y para un aprovechamiento eficiente y en tiempo del alto volumen de datos que se manejan cada día, el CCN CERT ha desarrollado Reyes para centralizar y automatizar el intercambio de información sobre ciberamenazas y Lucía para mejorar la gestión de incidentes entre el CCN CERT y su comunidad. Frenar la escalada de ciberataques no es una tarea que podamos hacer solos. Reyes y Lucía. Confianza y reciprocidad. CCN CERT. Centro Criptológico Nacional. La CERT. Centro CERN 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 CERNAL Gracias por ver el video